Ahora sí, para que lo baile toda mi serranía peruana, magia de corazón Yo tengo mi vecinita, que tiene una plantita, plantita de papayita, bien rica y jugosita Cuando no está su marido, ella siempre me llama, para que yo se la riegue, a su rica papaya Cuando no está su marido, ella siempre me llama, para que yo se la riegue, a su rica papaya Ay mi vecina, mi vecinita, ya me tiene loquito, con su frutita, con su frutita, dulce y jugosita Como me gusta, como me gusta, ay regársela, tarde y mañana, tarde y mañana, a su rica papaya Ella me llama, ella me ruega, a que yo se la riegue, a su frutita, a su frutita, con mi larga y gruesa manguerita Que culpa tengo yo, que la vecina me ruegue, para que yo se la riegue, a su rica papayita Ya tengo mi vecinita, que tiene una plantita, plantita de papayita, bien rica y jugosita Cuando no está su marido, ella siempre me llama, para que yo se la riegue, a su rica papaya Cuando no está su marido, ella siempre me llama, para que yo se la riegue, a su rica papaya Ay mi vecina, mi vecinita, ya me tiene loquito, con su frutita, con su frutita, dulce y jugosita Como me gusta, como me gusta, ay regársela, tarde y mañana, tarde y mañana, a su rica papaya Ella me llama, ella me ruega, a que yo se la riegue, a su frutita, a su frutita, con mi larga y gruesa manguerita Ay mi vecina, mi vecinita, ya me tiene loquito, con su frutita, con su frutita, dulce y jugosita Como me gusta, como me gusta, ay regársela, tarde y mañana, tarde y mañana, a su rica papaya Ella me llama, ella me ruega, a que yo se la riegue, a su frutita, a su frutita, con mi larga y gruesa manguerita Música Música Música